Tiempo profético, tiempo de anunciar, tiempo de avanzar, tiempo de reconocer que necesitamos al Señor. Yo veía una visión muy clara y el Señor me dijo, es el aviso, dir que es el aviso mío, veía el mar. Así como usted ve, así, mucho armamento de guerra, veía los preparativos, era el temor en la tierra, en las noticias. Había sido un escándalo, es necesario que el pueblo esté en alerta, es necesario que el pueblo esté en alerta. Busquemos al Señor, busquemos la presencia del Señor, tiempo profético, tiempo difícil, es necesario buscarle, buscarle mientras pueda ser hallado. Dios te bendiga, Dios te guarde, entiende que es el aviso, el pueblo tiene que estar preparado, humillándose más que nunca. Shalom, Dios te bendiga y el eterno.